Bueno, quiero saludarlo. Venga para acá, traiga el acordeón, va a ser su micrófono. ¿Vas a tocar sentadito? Bueno, va a tocar sentadito entonces. De vuelta al rodero, quiere tocar de vuelta al rodero. ¿Cómo te llamás? Francisco. Francisco Ducasse. Ah, Ducasse. Quesos de Julio. Sobrino, bueno. Y ahora vamos a tocar. ¿Y el tío te paga? Una coca. Bueno, entonces vamos a escuchar y con un fuerte aplauso, Vicky, recibimos al sobrino. Bueno, el último bastardo de los Ducasse. Viene a ser el vigneto, ¿no? De don Moncho Ducasse, el fundador de este boliche. Así que bueno, adelante Francisco. Vamos a dar potencia al acordeón. Entonces de vuelta al rodero. A ver cómo sale ese de vuelta. Bueno, sí. Bueno. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! ¡Qué lindo, Icky! Muchas gracias, Manchito. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Tenía que hacer otro? ¿Permita? Que sea la mitad. ¿Le pedimos una mitad? ¿Puede ser? ¡Una más aquí! Se viene Ismael Torales. Ya se viene. ¿Vos qué vas a hacer?